Bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Hoy haremos una maqueta del sistema solar para un proyecto de la escuela. Necesitamos bolas de diferentes tamaños de hielo seco, cartulina, pegamento, silicón, témpera, hilo y cartón. Esto es lo que más o menos vamos a hacer, pero sin la masilla. Chicos, ya que están los planetas organizados en su orden, este es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Digo, Urano, Neptuno y Plutón. Falta ponerle las órbitas del Sol y pintar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, ya pusimos las órbitas, la hicimos con mil y la pegamos con la zona caliente y ahora vamos a pegar todos los planetas más. ¡Suscríbete al canal! Chicos, este es mi proyecto. Si les gustó, dale a like, suscríbanse, activa la campanita de notificación para que no se pierdan de gustos de nuestros videos. ¡Hasta el próximo video! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!